Bueno, estamos con Mericel Collen y Mónica García, directora y actriz de Con el Viento, que se estrena esta semana en Espanonama. Bienvenida, chicas, ¿cómo están? Muy bien, encantada. Bueno, con la directora empecemos. Cuéntanos un poco sobre la película. Sí, Con el Viento es una película sobre volver, volver al pueblo, a las raíces, a la casa, volver al lado de la madre, ¿no? Después de más de 20 años fuera. Sí, un personaje, el de Mónica, que es una coreógrafa que se ha instalado en Buenos Aires y digamos que vive esa cosa del desarraigo tan difícil de llevar con ella. Y además con tanta distancia, porque no es que está en una ciudad cercana, son miles de kilómetros. Efectivamente, ¿no? Y lo difícil que es traspasar ese océano, ¿no? Y como uno nunca encuentra el momento para hacerlo. Sí, aparte, porque no es cerca, tiene costos y a veces dejar el trabajo también es difícil. Y volver un poco también a la casa es difícil. Y creo que le pasa a todos los inmigrantes, ¿no? Sí, es esa idea tan difícil del exilio, ¿no? Y en este caso, en el caso de Mónica, del personaje de Mónica, es algo un poco más complejo porque no es solo un exilio físico, ¿no? De una coreógrafa que para dedicarse a lo que quiere se va de casa, sino también hay un exilio emocional, ¿no? Ese haberse desvinculado y dónde la lleva esa. Que después, en mitad de la película, se lo reclaman, ¿no? ¿Y qué le pasa a la bailarina? ¿Qué pasa a Mónica? A la coreógrafa. Bueno, pues es como está diciendo Mary, ¿no? O sea, Mónica se va separando, se va desvinculando de la familia, de los lazos emocionales y a la vez, pues se va alejando también de una parte muy esencial de ella misma, ¿no? Sí. De alguna manera, esa parte la va cubriendo la danza o la va ocupando la danza, ¿no? Que eso es, digamos, su vocación, es lo que la tira completamente, ¿no? Lo que la mueve. Pero claro, como todo, pues llega un momento en que eso pues tampoco... O sea, eso se desplaza, ¿no? Eso se empieza a desplazar y al desplazarse se empieza a ver el agujero, ¿no? Ese agujero que ella, sin darse cuenta, ha ido generando dentro de sí y que no es otra cosa que sea en concreto niña, que sea esa desvinculación de sus afectos, de la madre, de la casa, ¿no? De todo lo que la arraiga, la tierra, a ella misma. Claro, además porque pasó 20 años lejos de la familia y creo que es la sobrilla la que le reclama lo que pasó la madre y el padre con la enfermedad del padre, ¿no? Es la hermana. Es la hermana. Es la hermana, sí. Claro, también es una historia intergeneracional, ¿no? De cómo esta relación entre el campo y la ciudad, ¿no? Entre alguien que necesita tirar adelante con su vida pero fuera del campo genera todo de conflictos y de relaciones en las distintas edades, ¿no? Está la madre que siempre ha vivido en el campo, que nunca ha salido de ahí, que no concibe la casa ni la vida fuera de ese trabajo en la tierra. Están las dos hermanas, Mónica y su hermana, ¿no? Que han tomado posiciones muy distintas en relación a sus padres y luego está la sobrina de Mónica. Pues hay una charla con la sobrina, por eso me enganché con la sobrina. Y la sobrina es la que intenta tender ese puente, intenta acercarse a ella, porque también hay esa fascinación por la tía que ha triunfado, ¿no? A nivel profesional, que ha tenido una vida con la que se siente reflejada en muchos sentidos, ¿no? Entonces es también una película que trata sobre eso. Pero además también yo miraba en un momento el amor de la madre del pulóver que le da, imagino, que tejido a mano, ¿no? Y decís, ahí está el amor de madre, ¿no? Lo miraba y decía, qué lindo, por parte me acordaba de los pulóveres que uno usaba tejido a mano. Y decís, ahí está el afecto, a pesar de que volvió en un momento difícil, pero el afecto sigue presente porque pensó en un pulóver para su hija por los días de frío. Sí, ese calor además, ¿no? O sea, es el pulóver que dice, ese jersey que decimos allá, ese calor además, ¿no? O sea, esa lana, ese calor, ¿no? Claro, no, no, que es como el abrazo que le daba, ¿no? Y a ella le afecta esto también, ¿no? Que también aparece, ¿no? En la película, como a Mónica, eso le mueve, le mueve un montón, ¿no? Este gesto de la madre, ¿no? Claro. Este gesto, ¿no? Porque, bueno, Mónica se ha separado de la madre, pero la madre también de alguna forma se ha separado de ella, ¿no? Sí. Realmente, entonces, sí, ha sido algo un poco, pues, mutuo, ¿no? Porque lo hablábamos mucho también, Mary y yo, pues, como en el pueblo, en el campo, ¿no? Las mujeres trabajan un montón, trabajan en el parque el hombre, ¿no? No hay distinción. Y encima ellas también trabajan, yo lo sé, pues, mis abuelos, ¿no? También trabajan, además, dentro y fuera de casa, las dos cosas. Entonces, bueno, pues, antiguamente no se atendía tanto a los niños, como se atendía ahora. No, claro. Ahora hay una superprotección, una superprotección, y un estar todo el día encima de ellos, ¿no? Que antes no existía, ¿no? Entonces, bueno, pues, la madre también tenía otras ocupaciones. O sea, que esto queda reflejado en la película, porque era una realidad también, así, era muy real, ¿no? Entonces, bueno, pues, ese gesto también de la madre hacia ella, pues, ahí habla mucho, ¿no? Sí. Se habla mucho de que Mónica es un personaje muy inhábil, ¿no? A la hora de comunicarse visualmente, pero de alguna forma es algo familiar, ¿no? La madre también le pasa. Es cuando tienes tanto que decirte, pero no sabes cómo. No sabes cómo. Porque no hay palabras para decir todo aquello que llevas cargando, y seguramente si las dijeras las verías mal, y como en ambas hay la voluntad esa de acercarse, es a través de los objetos, de los gestos, de las... Claro, porque la hermana no vive con la madre. No. Tiene su casa, pero sí está en contacto con la madre porque está cerca del pueblo. Porque lo que vi es un reclamo de cuando hay alguien que se va de la casa, que es un inmigrante, el reclamo que le hace la hermana. Vos no sabés lo que es vivir con papá cuando estuvo enfermo, lo que pasó papá, lo que pasó... Vos estabas lejos. Y yo lo primero que pensé fue ese reclamo que le hacen las familias cuando se va el otro muy lejos. Pero también hay que entender al inmigrante que se fue todo lo que hizo. A mí me pasó eso en esa parte de la película. Claro, porque el reclamo uno puede entender muy bien a la hermana, pero también si te colocas desde el punto de vista, por ejemplo, del que se ha ido, justamente ese reclamo aún le aleja más de la posibilidad de volver. Porque cada vez es ese dolor... Y además porque creo que también lo padece cuando hay un familiar enfermo, que no me tomo el colectivo, el subtebo, un taxi, no se puede. Eso fue lo que... O sea, porque uno tiene hermanos que es del nido del país, ¿no? Y uno piensa en eso. Eso fue lo que me despertó a mí, ese reclamo de pronto. Esa casa, ¿dónde queda? ¿Dónde la filmaste? Es en el norte de Burgos, en una región que se llama Las Loras. Y es una zona que desde hace 30 años para aquí se ha ido despoblando, hasta que ahora solo quedan en la aldea de mis abuelos, solo quedan seis habitantes. Ah, mira. ¿Y el resto? El resto, pues, se han ido a la ciudad, a las ciudades. Entonces es muy bonito, por ejemplo, porque la gente de la generación de mis abuelos son jubilados que durante cuatro meses al año vuelven al pueblo para hacer la huerta. Es ese tiempo de la huerta. Ah, mira. Pero vuelven a la ciudad, ¿no? Y ahí uno puede ver muy claramente ese vínculo tan fuerte que tienen con la tierra y que nos hemos perdido. Claro, claro. Y ese pueblo, el día que dos o seis personas se vayan, queda vacío. O sea, nadie quiere, no hay gente joven que quiera ir a... No sé, uno tiene la fantasía, ¿no? En España pasa mucho esto. Yo no sé, aquí en la Argentina, pero en España hay cantidad de pueblos. En la zona de Burgos, en las tuyas, donde ellos se van a ver. ¡Ah, mira! Hay cantidad de pueblos abandonados. Es que, por ejemplo, si a mí es una cuestión que salió también en la película, ¿no? Que nos pusimos nosotras. Mis abuelos son de ese pueblo, tenemos una casa y yo voy los veranos, vamos con mi hermana y seguiremos yendo. Pero una cosa es ir... Y vivir. Y otra es instalarte ahí y hacer la vida ahí. Y hacer la vida ahí es muy difícil, es muy complicado. Sigue siendo vida de campo. Sigue siendo vida de campo. Es que no hay nada más. No hay cine, no hay... No, no hay tiendas, no hay nada. No hay tiendas, nada. Bien, bien, campo, campo, campo. Claro, uno no piensa... Los chicos jóvenes. Es lo que se veía en la película. Claro, claro, por eso. Es así. Las casas y ese campo. Sí, nada más. Que es maravilloso que te llenan. Es hermoso, sí. Pero, claro, yo de todas maneras sigo pensando y me gusta tener estas oportunidades para decirlo porque es algo en lo que pienso verdaderamente y lo que creo, porque en el fondo soy optimista, creo que no lo verán nuestros ojos, pero dentro de muchos años, ya te digo, no lo veremos, va a haber una vuelta masiva al campo. Yo creo que sí. Porque el campo está ahí, los recursos naturales, la tierra sigue ahí, las casas se caerán muchas, pero otras se mantendrán, ¿no? Para este verano, para los veraneos y demás. Pero tiene que haber una vuelta al campo porque es inviable. Y ya todos lo sabemos. Y al siglo XXI ya nos hemos dado cuenta de que es inviable. O sea, una ciudad como la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Hacia dónde más va a crecer Madrid? ¿Hacia dónde va a crecer México? ¿Hacia dónde más toque? O sea, es inviable. No hay recursos para tanta gente en una ciudad. Los arrabales de las ciudades son terribles, ¿no? O sea, son terribles. Entonces, tú vas a ese campo y dices, tú, esto es una maravilla. Tendremos que volver a encontrar la manera. Buscar en las comodidades. Poner en la televisión, Wi-Fi, sobre todo, para la gente joven. Y conquistarlos, ¿no? El tema es que la ciudad también desarraiga mucho. O sea, no es solo una cuestión de estar lejos, sino que es que la ciudad no te deja sentir, no te deja escucharte. Porque hay tanto ruido, hay tantas pantallas, hay tan poco tiempo. Y de repente uno va al campo y está ahí y reposa en paz. Lo que sí, yo también estoy totalmente de acuerdo contigo, que tendremos una vuelta a la tierra. Lo que sí que hay que pensar, que sí que creo que es urgente, es qué pasa con la transmisión de los conocimientos, ¿no? Porque hay toda una generación que sabía cómo cultivar en relación a las lunas, en relación al agua, en relación al cielo, ¿no? Claro. En mil cosas que nosotros hemos perdido. O los cereales, tal como eran antes, que no tienen que ver, ¿no? Todas esas cosas ya no están, ¿no? Ya ha habido una brecha y de alguna forma la película lo que muestra es eso, las distintas brechas, ¿no? Y no hay que lamentarse tampoco, la realidad es la que es, ¿no? Y no hay que tener una mirada nostálgica hacia eso, simplemente conocerlo, ¿no? No, pero no perder todo eso, no hay poder que darle un lugar a la gente que está buscando un destino, sería bueno, porque volver a lo natural, ese pan me imagino que debe ser supuestamente casero, hecho por la dueña de casa. No, el pan es de la zona, pero porque en la zona siguen, siguen. Pero supuestamente lo haría ella, ¿no? La vida real a lo mejor lo haría ella. Esas cosas que se han perdido un poco. Sí, me dirán, hay una máquina de pan. Sí, no es lo mismo. Sí, no es lo mismo. El tiempo de cocinarse, las comidas. Claro, ese tiempo, claro. La casa existe, entonces, es real. Sí, sí, sí. El espacio es real, sí, sí. Es muy linda, es muy linda. ¿Cuánto tiempo te llevo a filmarla? Pues estuvimos rodando 11 semanas en el pueblo, éramos un equipo muy pequeño que se puso muy bueno. ¿Se instalaron todos allá? Sí, éramos 6, 7 personas, de equipo técnico, más de las actrices, y entonces vivíamos entre dos casas también del pueblo. Entonces fue bonito porque se generó mucha comunidad entre nosotros dentro de la casa y también con la gente del pueblo, ¿no? Porque si son 6 habitantes, uno tampoco puede ir imponiendo como lo que se hace en cine en general, que es llegan los camiones, por todas partes, era al revés. Era jugar, digamos, en la misma línea, en la misma austeridad, un poco que te pedía el espacio. Y saber dejar entrar esa realidad. Qué lindo. ¿Has la estrenado, te salas, la película? Sí, la estrenamos en noviembre y fue muy bien, fue muy bonita la estrenada. La verdad es que la estrenamos en Berlín ahora ya un año. Justo. Justo un año. Sí, 18 de febrero. Sí. Ah, mira. Y guau, qué fuerte. Sí, me acuerdo. Y la verdad es que es de las cosas más bonitas. Bueno, yo digo, hay dos cosas muy bonitas que ha traído la película. Las personas que nos hemos conocido y todo lo que hemos aprendido juntas, y ese compartir con el público que no te para de hacer crecer también con todo el retorno. Claro. Y volaba su experiencia vital. Sí, ha sido muy bonito, la verdad. Todo lo que nos ha vuelto. Además, esta película la hemos acompañado bastante, tú sobre todo. Pero yo también he tenido la suerte de poder acompañarla en momentos concretos, que no es lo habitual tampoco, ¿no? Que las películas, o sea, yo que trabajo generalmente en artes escénicas, bueno, pues tú trabajas, ¿no? Tu noche de hora y media, dos horas, y está ahí el público, ¿no? Hay como una conexión, ¿no? Sí. Hay un feedback. Pero en cine, pues yo entendía esto otro, ¿no? Que es como tú haces tu trabajo, ya está ahí fuera, y luego ya se acabó, ¿no? Claro. Hay más vínculo con él. Pero con esta película no está pasando. Es que está siendo casi escénico, de alguna forma, ¿no? Porque la vamos acompañando, ¿no? Pues ahora estamos aquí en Buenos Aires, bueno, no sé, bueno, la película está en Maracón, en mil sitios, ¿no? Y nadie ha ido con ella. Entonces, esto es muy bonito también, porque ves la reacción del público y ha llegado ahí, bueno, pues también como más que a nadie. Claro. O sea, que es especial. Está siendo una película, yo creo, para mí es la primera, bueno, para ti. Sí, también. Y ojalá sean todas así de... De amasar, ¿no? Son películas como que se amasan como el pan. Es una película que ha sido como amasada. ¿Es verdad? Sí, muy artesanal. No, lo que se ve es el sentimiento, se siente, se ve, se palpa el sentimiento de todas las mujeres que trabajan como también de la directora, ¿no? Así que, bueno, y ahora estrenan acá en Espatramas, en el Cine Común, que es un cine que amamos todo y que tiene muchísimo público. Sí, exactamente. También, sí, estamos encantadas de poder estrenar aquí en una ciudad como Buenos Aires, con la cultura que hay en Buenos Aires, ¿no? Emocionante. Además, sí, es una ciudad que le gusta mucho el teatro, el cine, a pesar de todo lo que estamos pasando, pero igualmente la gente sigue yendo al cine. La danza, también, la danza. La danza, sí, acá también. ¿Vos sos bailarina en realidad? Yo soy bailarina, soy bailarina y, vamos, estoy encantada, pienso aprovechar estos días que estoy por aquí para volver a entrar en contacto con la gente. que se dedique a ello porque ya entré un poco en contacto cuando vinimos hace dos años y, sí, es fantástico, Buenos Aires, Argentina también, como buye, las artes en general y la danza, sí, sí, es sorprendente. Sí, muchísimo. Así, bueno, una buena oportunidad la película y que te va a llevar. Chicas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao.